En este tutorial vamos a aprender a hacer un punto lindísimo y muy fácil de tejer. Es el famoso punto sirena. Recuerda que tienes todas las instrucciones en mi web. SoyWoolie.com Hola mis Woolies, hoy vamos a hacer este punto precioso que se llama punto sirena y vamos a estrenar estas agujas hermosas que me regaló Elena, mi amiga Elena de Aoyama Crochet, cuando vino a Marbella. Si no has visto ese vídeo de la visita a Marbella, te dejo aquí el enlace arriba donde ves la I. Estas agujas son una maravilla, deslizan fenomenal. Bueno, lo primero que haremos será montar un número de puntos múltiplo de 4 más 3. Por ejemplo, 1 por 4 más 3, 2 por 4 más 3, 3 por 4 más 3. Vamos a montar 3 por 4, 12 más 3, 15 puntos. Y ahora vamos a hacer una vuelta preparatoria, una vuelta que no entra en el recuento de todas las vueltas, que es del revés. Tejemos todos los puntos del revés. Así que es de estilo continental, pues, así. Y ahora empezamos. Lo bueno es que todas las vueltas pares, la 2, 2, 4, 6, 8, 10 y 10 primeras son del revés. Y luego, la primera y la tercera son iguales, y la séptima y novena son iguales también. Así que veamos. Es bastante fácil. Primera vuelta. Tejemos dos puntos del derecho. No hay puntos de orillo. Todos los puntos se incluyen en el dibujo. Ahora vamos a pasar el hilo hacia adelante. Y vamos a deslizar 3 puntos a esta aguja sin tejerlos. 1, 2, 3. Y paso el hilo hacia atrás. Sin que quede muy tirante. Y tejo 3, eh, un derecho, perdón, un derecho. Y repito, esto es lo que está entre asteriscos en las instrucciones. Hilo hacia adelante, deslizo 3. Hilo hacia atrás, un derecho. Hilo hacia adelante. Deslizo 3. Hilo hacia atrás. Sin tirar un derecho. Y termino con un derecho. La segunda vuelta, como habíamos dicho, que la haré en cámara rápida, es toda del revés. La tercera vuelta es igual a la primera. También la voy a hacer en cámara rápida. Dos derechos. Hilo hacia adelante. Deslizo 3. Hilo hacia atrás. Un derecho. Y repito. Quinta. Tejemos 3 derecho. Y vamos a poner las barras estas, estas dos, las que dejamos de la primera y tercera vuelta, sobre esta aguja. Y las vamos a tejer juntas del derecho con el punto siguiente. Tres puntos derecho. Y otra vez, tres derechos. Eso es lo que va entre asteriscos en las instrucciones, lo que se repite todo el tiempo. Barras. Y junto con el punto siguiente, las tejo esos 3 puntos del derecho. Y tres derechos. Barras. Aquí. Y junto con el siguiente punto, tres puntos del derecho. Sexta del revés. Séptima. Vamos a tejer 3 derecho. Y ahora viene lo que está entre asteriscos. Es lo que se repite todo el día antes. Un derecho. Deslizar. Hilo hacia adelante. Deslizo 3. Un, uno, dos, tres. Hilo hacia atrás. Un derecho. Es lo opuesto de la primera vuelta. Hilo hacia adelante. Deslizo 3. Hilo hacia atrás. Y termino con 4 derechos. Octava del revés. La novena es igual a la séptima. Tres derechos. Y ahora viene lo que se repite. Un derecho. Hilo hacia adelante. Deslizo 3. Un derecho. Hilo hacia adelante. Deslizo 3. Hilo hacia atrás. Y 4 derechos. Y ahora lo que se repite. Tres derechos. Ponemos las barras aquí arriba. Y estas dos más el siguiente. Los tenemos los 3 puntos juntos del derecho. Otra vez. Tres derechos. Ponemos las barras aquí arriba. Y con las dos barras más el siguiente punto. Los 3 puntos del derecho. Tres derechos. Y terminamos con dos derechos. Y la 12 del revés. Y así queda. Estas 12 vueltas se repiten todo el tiempo. Pero para ver en realidad cómo queda. Mientras más puntos montes y más vueltas tejas. Más bonito se ve. Es un punto ideal para hacer cojines. Colchas o mantas. No lo veo para bufandas. Tampoco lo veo para cuellos. Lo veo quizás para un bolso. Y así se ve por detrás. Y nada. Espero que te haya gustado. Pulgares arriba. Y gracias por estar allí. Y nos vemos en el próximo tutorial. No dejes de suscribirte al canal. Y activar las notificaciones. Para que te enteres de cada vez que suba. Un nuevo vídeo. O una foto o una encuesta. En la pestaña de comunidad del canal. Un abrazo. Hasta la próxima. Y activar la campana. ¡Gracias!